Nació un universitario peronista, empezó a repartir este merchandising en algunas provincias del interior, todo el peronismo. ¿Pero qué será? Frente para Victoria, Unidad Ciudadana, Peronismo, Peronismo Federal. Por eso te digo, está tan abierto que él por lo pronto está midiéndose él mismo. Él solo. Está recorriendo el interior del país, le sacaban esto a Daniel 19, no hay otro Daniel, Daniel Scioli. Claro. Remera, gorrito, él tenía, te acordás, en las elecciones era todo naranja. Sí, ahora no está el naranja, presidente, ¿no? Hay blanco, blanco, hay naranjita, sí, en las letras. Hay otro camino. El sol, el este, blanco, hay otro camino en la bandera argentina. Sí. Así que mirá, 2019 ya en el interior se empieza a ver, porque Scioli piensa, pero ¿por qué no yo? Claro. Después de lo que le hizo Cristina, el kirchnerismo, que lo boicotearon y bueno, etcétera, etcétera, a pesar de que el kirchnerismo lo niega a esto, Daniel Scioli dice, bueno, si hay tantos, ¿qué tenemos hasta ahora en el peronismo? Bueno, está Scioli, que se anotó. Sí. Se anotó Pichetto, el titular del bloque de senadores del peronismo federal. Se anotó Urtubey. Sí, también. El kirchnerismo quiere que vaya Cristina. Hay un montón de posibilidades. Randazzo. No sabemos. Está callado, está negociando, Massa quiere él también ser, digamos, es tan grande el abanico que Scioli levantó la mano y dijo, no se olviden de mí. Claro. Pero yo creo que hay mucho camino por resolver, por lo menos ya tiene camioneta. Tiene camiseta y tiene gorrito. Gorro, bandera y vincha, dice la cancha. Bueno, falta la vincha, también forma parte del merchandising peronista, pero ya está el gorro y ya está la bandera. Dios proveerá, el peronismo todavía tiene que recorrer un camino. Falta. Falta mucho y un camino muy, pero muy complejo. Falta. Falta.